Es una cosa increíble que cada día que estamos viendo más evidencia que el tratado que se hizo entre los Estados Unidos y el régimen castrista le ha dado muchos privilegios a los espías convictos como Gerardo Hernández. Gerardo Hernández no solamente es un espía convicto, es un asesino que tiene sangre en sus manos, una persona que formó parte de la conspiración para matar a ciudadanos americanos y un residente americano, Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales, Armando Alejandre. Qué pena que ahora Carlos Costa, Mario y Pablo nunca van a ser padres, pero Gerardo Hernández sí va a ser padre porque hicimos este traslado de su producto a Panamá para que su señora, que no tenía ni el derecho de entrar en este país porque no podía entrar, ella ahora va a tener un hijo en solamente un mes, pero los hermanos a rescate no van a tener ese privilegio. ¿Por qué el presidente Obama le dio, le otorgó este privilegio especial a estos espías convictos? Y en el caso de Gerardo Hernández, un asesino, una persona que tiene sangre en sus manos. Y Pat Leahy habla muy dulce, ay, porque nosotros queríamos que la señora tuviera el privilegio de ser madre. ¿Cómo es que le vamos a negar ese privilegio a ella? Bueno, le vamos a negar el privilegio porque su esposo formó parte de la conspiración para matar a Carlos, Mario y Pablo. Así que es un dolor muy grande para nuestra comunidad ver este acuerdo. Cada día pensamos qué viene el día de mañana. Y acuérdense que esto no es el único privilegio que han tenido estos espías. Hace unos años cuando liberaron los primeros 12 espías que estaban bajo probation, o sea, bajo parole, le dieron un tour especial, privado, de uno de los museos de Washington. Y me acuerdo que vi ese video diciendo, bueno, cómo es que esta persona puede tener estos privilegios después de estar cumpliendo su sentencia y todavía bajo palabra en libertad. Y tuvimos el intercambio de señoras para que tuvieron la oportunidad de visitar a sus esposos para que la señora de Alan Gross tuviera el derecho de ver a Alan Gross en la cárcel. Así que es una cosa bochornoso ver a nuestro gobierno hacer este tipo de arreglo con personas que no merecen respeto ninguno. A mí es una revolución en mi estómago cuando yo pienso que Gerardo Hernández ha hecho lo que ningún preso en la historia de los Estados Unidos ha podido hacer. Después de matar, estar en esta conspiración para matar a ciudadanos y residentes americanos, le dan el privilegio de ser padres y a los otros muchachos de Hermanos a Rescate que nunca van a ser padres. Es una revolución. No entiendo esta administración. Pero vamos a empezar nuestras sesiones de comités de investigación para ver cómo legalmente se hizo esto. Yo todavía no lo puedo creer. Y cada día tenemos más detalles de este acuerdo y nunca es para mejorar la seguridad de los Estados Unidos ni mejorar al pueblo cubano. La miseria sigue en Cuba y aquí estamos menos seguros que antes.